Y desde luego el personaje del día es el general Oscar Naranjo, el director de la Dijín. ¿Qué golpes ha dado este año, general? Muy buenos días. Darío, buenos días. Un gusto saludarlos. Lo mismo, señor. Empieza usted el año, pero con el paso firme. Pues yo creo que empieza todo el país, Darío, con un paso firme. Hay un trabajo acumulado de meses, en este caso en particular, que ha implicado una tarea de inteligencia y investigación criminal muy fuerte. Y que se concreta con el hallazgo de estos depósitos clandestinos de dólares en la ciudad de Cali. Sí, general. Habíamos hablado incluso sobre las cuatro de la tarde, muy temprano, del hallazgo de una segunda caleta después de la primera, en la que se encontraron más de 16 millones de dólares y una gran cantidad de pesos en efectivo, y de euros, 18 millones, casi 19 millones de dólares en la tarde de ayer. Pero posteriormente encontraron una tercera, general Naranjo. ¿Ya terminó el conteo después de ese nuevo descubrimiento? Darío, como hemos dicho, esta operación se mantiene abierta, y eso ha significado una serie de tareas de verificación, de control, de registros, de allanamientos, como lo han registrado ustedes, efectivamente ayer al final de la tarde se produjo otro nuevo registro, una búsqueda que tardó horas para llegar a un lugar del primer piso, concretamente en la cocina, y allí hubo necesidad de desmontar todo un muro, había un depósito, una caleta totalmente cerrada, hermética, entre paredes. Ese conteo ha avanzado muy lentamente porque tenemos dificultades en relación con el número de paquetes y las denominaciones de los billetes que están allí. Pero puedo asegurarle, Darío, y basado en la revisión del volumen y el número de paquetes y el contenido de esos paquetes, aún sin contar uno a uno, que estamos sobre algo así como 18 millones de dólares. Eso significaría que en las tres operaciones, en las tres registros, allanamientos, estaríamos sobre 50 millones de dólares incautados al narcotráfico, más 1.9 millones de dólares en euros. ¡Qué bestialidad! O sea que estamos hablando aproximadamente de 53, 54 millones de dólares convirtiendo los euros a dólares. Así es, Darío. Este es un golpe realmente gigantesco. Es un golpe sin precedente en la lucha de la humanidad contra el narcotráfico, en lo que nosotros conocemos tanto en Europa como en Estados Unidos, en la propia Asia. Yo particularmente con 31 años de policía no tengo en la memoria un golpe más significativo en el desmantelamiento de estos depósitos en efectivo. En general, ¿qué siente uno cuando se encuentra con 54 millones de dólares? Darío, hay como tres lecciones que uno quisiera transmitirle a los colombianos. La primera es que el delito no paga. Finalmente, esa riqueza acumulada ilegalmente deriva simplemente en tragedia, como la tragedia que registran esas 16 personas que se hemos capturado estos días y que tendrán que responder por ese almacenaje. En segundo lugar, que en un país con tantas dificultades, con gente viviendo en condiciones de extrema pobreza, es realmente una vergüenza que estos delincuentes hayan acumulado esa riqueza y tengamos el contraste con la pobreza. Y en tercer lugar, que tenemos unas autoridades de policía en Colombia que realmente hemos logrado generar confianza para producir estos resultados, porque no de otra manera una institución policial logra conseguir y acumular estos resultados que están basados básicamente en confianza. General, qué buenas lecciones da usted a los colombianos y ha puesto el dedo en la llaga en tres aspectos fundamentales. ¿Estos operativos han sido adelantados exclusivamente por la policía colombiana, por la digina a su cargo, o ha habido colaboración de los Estados Unidos y de sus diferentes agencias? Darío, realmente este esfuerzo corresponde, digamos, a un concepto que está muy radicado en el centro de la formulación de la política de seguridad democrática, que significa que todas las instituciones colombianas, y particularmente las del sector defensa y seguridad, tenemos que trabajar articuladamente. Ha habido en este sentido, digamos, en primer lugar, una determinación de objetivos y prioridades por parte del señor presidente y del ministro. En segundo lugar, una coordinación al interior de la fuerza pública, en tercer lugar, una coordinación fundamental con la Fiscalía y el Ministerio Público, con la Procuraduría. Han pasado horas los procuradores verificando estos procedimientos, billete a billete para certificar la transparencia total del procedimiento. Y finalmente, en este caso en particular, debo decir que son operaciones muy criollas, muy locales, realmente, donde lo que estamos compartiendo con agencias internacionales son los resultados para irradiar una segunda fase de operación. General Óscar Naranjo, ¿qué va a pasar con todo ese dinero, con el incautado hasta el momento y con el que se logre incautar en las próximas semanas? Darío, Colombia tiene una de las legislaciones más vanguardistas, más efectivas con el tema de la extinción del derecho a dominio. Este dinero nosotros esperamos sea objeto de la extinción del derecho a dominio, que pase posteriormente a la Dirección Nacional de Estupefacientes y que allí el gobierno determine cuál será su uso final. Sí, pero es un dinero que se va a depositar en el Banco de la República, en otra entidad bancaria general, y ¿en cuánto tiempo pudiera ser aplicado a compartir la pobreza o a distintos programas de fortalecimiento de la lucha precisamente contra las organizaciones al margen de la ley? Yo creo que en este caso, digamos, una acumulación tan alta en dólares en estas bodegas clandestinas permite inferir jurídicamente básicamente que estamos frente a una figura de enriquecimiento ilícito y que está cerrado a todas estas personas que lo custodiaban. Nosotros no vemos mayor dificultad en que se aplique con toda velocidad la extinción del derecho a dominio y yo creería que el país tendrá noticias prontas, pronto, de cuando se revertirá a favor de todos los colombianos. ¿Y si pudiera colegir que estas tres caletas encontradas hasta el momento y los operativos siguen en procura de otras más, pertenecen a un mismo cartel del norte del Valle? Sí, tenemos la certidumbre, la certeza total, Darío, de quién es el propietario, es un narcotraficante del norte del Valle, solicitado de extradición. Nosotros y particularmente, Darío, ustedes que han sido tan meticulosos, tan acusiosos, tan intensivos en esta información, yo quiero, digamos, pedirles un poco de comprensión para que no revele yo en este momento, porque la operación sigue abierta, el nombre de ese delincuente, pero el país conocerá exactamente de quién se trata, sobre eso no tenemos duda alguna. ¿Ha habido colaboración de la sociedad civil o de algunos delincuentes arrepentidos o pertenecientes a otras organizaciones que les han permitido a ustedes profundizar en esta tarea de inteligencia? Darío, esta es una operación compleja que ha combinado distintas técnicas investigativas, básicamente, seguimientos, vigilancias, controles técnicos, monitóricos, y adicionalmente, tengo que decirlo claramente, ha tenido también el respaldo informativo de colaboradores que, repito, han confiado en nosotros para suministrar información altamente sensible en relación con las finanzas de estos grupos criminales. En los tres operativos, ¿cuántos detenidos en total, General Oscar Naranjo? Bueno, estamos llegando a 16 personas notificadas con derechos del capturado en relación con la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal. Significa que nosotros hemos notificado de captura a las personas que hemos encontrado en estas residencias allanadas, registradas, pero será en las audiencias de control de legalidad donde los jueces determinen cuántas de estas 16 personas notificadas van a ser privadas definitivamente de la libertad. Sí. Los detenidos o los notificados, como usted los llama, esas 16 personas hasta el momento, ¿son simples cuidanderos o alguno de ellos pudiera ser parte de los propietarios? No, realmente estamos hablando del nivel como de los custodios del dinero responsables de la administración en un caso de una caleta que tenía un sistema de entradas y de salidas, es decir, un cierto flujo de movimiento que corresponde a la primera depósito allá del día viernes de la semana pasada y en los otros dos casos a unas caletas totalmente cerradas, herméticas, donde la finalidad básicamente era la custodia. Es decir, la primera caleta era como la caja menor y las otras dos la bóveda del banco. Darío, usted lo describe perfectamente, no podría decir que en el primer caso estamos hablando de una especie de sucursal de caja menor donde había un registro de entradas y salidas del dinero y en los otros dos casos estamos hablando en el caso de los 18.9 millones de dólares de una especie de reserva definitiva y en el segundo de una bóveda hermética. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que llevaban esos dineros en esas caletas, General Naranjo? En todo caso, más de dos años, Darío. Más de dos años. ¿Era imposible por rastreo, por ejemplo, satelital o de otra naturaleza, haberlos encontrado? ¿Se pudiera utilizar este sistema para hallar estos dineros o el camuflaje que tenían lo hacían prácticamente inabordable? Darío, hay dos casos realmente complicados en relación con el hallazgo. Estamos hablando básicamente del depósito de los 18.9 millones de dólares. Mis investigadores han quedado muy sorprendidos por la manera como fue construida esa caleta. Estamos hablando básicamente de un depósito situado en la habitación de residencia de un primer piso, depósito donde fue necesario romper una placa de 30 centímetros en concreto, de unas dimensiones de 2.10 por 85 centímetros con una profundidad de 1.10, donde al mismo tiempo habían dos tanques en fibra de vidrio que alojaba uno de ellos los 18.9 millones de dólares recubiertos al mismo tiempo con un acrílico transparente que permitía un acceso visual levantando esa capa de concreto, pero realmente estamos hablando de una bóveda faraónica nunca vista por nosotros. ¿Había campaneros, como se dice popularmente, en el exterior de las tres viviendas, General Naranjo? No, no, realmente esas viviendas no se caracterizaban por desarrollar ninguna actividad que llamara la atención. Daban la apariencia de ser residencias ocupadas por familias o por grupos, personas como en este caso en esa segunda caleta donde realmente sí había seis mujeres y dos hombres o cuatro hombres allí, perdón, pero no llamaban la atención para nada. Ya cuando uno empieza a revisar el exterior de las fachadas y las fachadas, sí puede haber una exageración, digamos, en el número de seguridades, de rejas, de ornamentación, hierro que hay forrando literalmente las ventanas. Es la única característica, digamos, en un caso que nos ha llamado la atención. ¿Sabían estos 16 notificados, estos 16 custodios, lo que estaban cuidando? Más de 50 millones de dólares, incluyendo cerca de 54 para unificar el tipo de cambio, el tipo de moneda, entre euros, pesos en efectivo y dólares. Nosotros estamos seguros que una buena parte de ellos conocía exactamente de qué se trataba el asunto y no nos queda duda de que están totalmente vinculados a estos capitales y a este dinero hallado allí en esas caletas. Tenían que ser personas de mucha confianza, personas a prueba de tiro, como se dice, absolutamente blindadas para que no delataran a las autoridades a cambio de una recompensa jugosa, pues que allí se encontraban esos dineros mal habidos. Darío, sí, sorprende ver, digamos, el silencio que han guardado, sorprende ver la manera como ellos pretenden proteger al capo, sorprende ver la manera fría con que han asumido, en algunos casos, la responsabilidad, como en el primer caso donde hubo aceptación de cargos. Pero esa característica, Darío, que usted menciona, es la que estamos viendo aquí. Realmente creemos que es una gran estupidez no colaborar con las autoridades y por esa razón nosotros seguiremos esperando, digamos, que ellos den un paso adelante para colaborar con nosotros y hacer mayor claridad. General Oscar Narango, director de la Dijín, ¿Es de suponerse que así como se encontraron tres caletas con más de 54 millones de dólares hasta el momento, habrá otras en Cali o en otras ciudades del norte del Valle, o incluso del resto del país a cargo de otras organizaciones delincuenciales? Darío, nosotros creemos que sí, es decir, y estamos en ese sentido quebrando una especie de premisa que teníamos en relación con la manera como había evolucionado el narcotráfico en Colombia, porque un poco lo que estábamos diciendo es que los carteles de primera generación, es decir, Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, tenían una manera de guardar esas utilidades ilícitas que era básicamente almacenando dólares en efectivo y comprando tierras, que luego habíamos ingresado a una segunda generación representada por los Rodríguez Orejuela, donde esos dineros realmente se habían lavado a partir de la constitución de empresas, de industria y comercio, caso de droga en la rebaja, y estábamos convencidos, digamos, de que hoy los narcotraficantes de tercera y última generación estaban recorriendo a verdaderos procesos de ingeniería financiera para ocultar esas utilidades. Aquí realmente se nos cae un poco esa premisa porque hay una combinación de las tres formas de lavado, compra de tierras y de inmuebles, inversiones en paraísos fiscales, y además reservas en efectivo suficientes para soportar la clandestinidad a la que los hemos sometido. Bueno, se le hubiera a usted de pronto, general, mencionar el caso de las FARC que tenían caletadas en unas canecas más de 40 mil billones de pesos, el famoso caso de la huaca, de la que se apropiaron algunos soldados del ejército y que dio lugar a una película muy célebre y muy concurrida, por cierto. Sí, así es. Esa es la forma primaria de almacenar estas utilidades malditas del narcotráfico. ¿Usted diría que esa caja menor de 18.9 millones de dólares estaba saliendo poco a poco al mercado negro y que de alguna manera todo este dinero encaletado de la mafia también contribuye a la depreciación del dólar que se ha venido presentando en los últimos meses en Colombia? Pues, Darío, a riesgo de equivocarme realmente porque nosotros tenemos sesgo profesional policial para valorar esta situación. Yo diría que sí, que estos dineros del narcotráfico realmente tienen una reconversión y se monetizan en pesos y eso significa generar un impacto negativo sobre nuestra economía. Bueno, con ese dinero se pudiera haber comprado cualquier cantidad de cosas. Imagínese usted esa plata convertida en pesos colombianos pues la de fincas, haciendas, ganado, hasta acciones de empresas comerciales e industriales, viviendas, apartamentos, carros, qué sé yo. ¿Era una operación en la que usted diría que habría otros niveles profesionales asesorando, ayudando precisamente para hacerlo de una manera muy inteligente o era una operación relativamente más elemental y más precaria? No, por el perfil del campo que está detrás de esta operación mafiosa, realmente aquí estamos frente al diseño de una estrategia, digamos, racional, cuidadosa, meticulosa, de años. Por eso estimamos que este hallazgo y esta incautación es un golpe estructural realmente a estas organizaciones. Es un capo conocido, veo que lo tiene muy perfilado y muy claro, General Naranjo. Así es, Darío. Pero por favor, no me lleve a revelar el nombre porque seguimos en esto. A ver, ¿cuántos capos están huyendo en este momento, General Naranjo? De los grandes, de los gordos del Valle, aparte de don Diego. Concertadamente, autoridades colombianas y norteamericanas hemos determinado 12 personas como las más buscadas por las cuales se paga hasta 5 millones de dólares por su localización. Realmente hay un grupo de 12 personas buscadas con una alta prioridad estratégica en Colombia y Estados Unidos. ¿Cuáles son esas 12 personas, General Naranjo? Darío, ese cartel, digamos, incluye a Wilber Varela, Diego Montoya, Carlos Alberto Rentería Mantilla, Juan Carlos Ramírez Abadía, Vicente Castaño, Miguel Ángel Mejía Múnera, un individuo, Néstor Ramón Caro Chaparro, Hugo Fenel Bernal, y un individuo que se conoce con, no recuerdo el primer nombre, pero ese Ochoa Vasco. Eso de memoria, digamos, le puedo dar esos nombres. Claro. Que los tenemos totalmente registrados en ese cartel. Pero mire, Vicente Castaño o Néstor del Valle? Eh, no, no. No, no es el Valle. ¿Le suena Varela? No, no me lleves, no, no, por favor. Eh, he mencionado a los 12. Eh... ¿Los 12 apóstoles del narcotráfico, pudiéramos decir? Dentro de esos 12 está este... Dentro de esos 12. ...criminal. Vamos a averiguarlo. Ahora, ¿lo siente cerca? ¿Cree usted que le está pisando los talones? Eh... Estamos trabajando intensamente. Realmente es una persona que eh... en los últimos tres años ha recurrido a una clandestinidad total y está en fuga. Eh... Pero... Justamente por eso es que valoramos y apreciamos tanto el resultado de esta operación. Este capo, aparte de todas estas caletas y tal, ¿se ha distinguido por su violencia también en sus métodos? Eh... Sí, ha estado en todas. Ha estado en todas, Darío. Eh... Pero bueno, eh... Seguimos avanzando. Sí. Y... Lo importante registrarle al país, Darío, que hay 50 millones de dólares recuperados para... para la sociedad y para... que el gobierno determine las prioridades que realmente hagan de ese dinero un dinero útil al servicio de los colombianos. ¿Hasta dónde la captura de Eugenio Montoya, el hermano de alias Don Diego, ha tenido que ver con los positivos en estas tres caletas, General Oscar Naranjo? Eh... Darío, lo único que tiene que ver es que eh... finales del año pasado siguiendo instrucciones de Miguel Alcastro que ha liderado esta operación, eh... diseñamos, eh... unas acciones integrales para atacar, eh... el llamado cartel o carteles del norte del valle. Esas operaciones, eh... tenían como prioridad la búsqueda y localización de los capos, el ataque a las finanzas de los capos y por otro lado unas tareas de control y cierre básicamente para neutralizar eh... unas vías de movilización de droga que... concretamente y particularmente en relación con el tema de los dólares no tiene relación la captura de Eugenio Montoya. No tiene relación. Ahora, con respecto a la tercera caleta la encontraba en la calle 50N con avenida segunda AN. ¿Ya terminó el conteo o todavía están sus hombres ahí dándole? No, Dario, tenemos muchas dificultades ahí para el conteo manual porque estamos frente a un volumen muy alto que está representado en billetes de distinta denominación 20, 50 y 100 dólares y eso realmente nos ha llevado a una operación mecánica de contabilización de conteo que tardará horas y el dato que estoy dando es un dato calculado aproximado en función del número de paquetes de la denominación de los paquetes y de básicamente el volumen que estamos viendo. General Oscar Naranjo yo le quiero dar paso a Darío Gómez labor de Caracol en la ciudad de Cali que tiene otras inquietudes para usted sobre estos operativos y también sobre la captura del hermano de alias Don Diego. General, muy buenos días hasta la madrugada de hoy atentos a la audiencia de control de garantías donde se le dictó medio de aseguramiento a Eugenio Montoya Sánchez y la decisión de trasladarlo a la cárcel de Cómbita pero ahí conocimos varios detalles en general en los testimonios que llevó la fiscalía ¿realmente iban por Diego León Montoya Sánchez el día de esa captura? ¿Estaba él allí o tenía previsto llegar a ese sitio? Darío, gusto saludarlo. Realmente nosotros de lo que estábamos seguros era de la presidencia de Eugenio y por esa razón digamos la efectividad de este grupo que actuó bajo la modalidad de un comando con infiltración terrestre que captura a Eugenio. General, ¿qué papel ha jugado el apoyo del gobierno inglés en esta operación que permitió la captura de Eugenio Montoya? Realmente para las tareas de búsqueda localización de Arío estamos recibiendo permanentemente cooperación informativa de distintas agencias internacionales no solamente del gobierno americano de algunos gobiernos europeos y particularmente digamos en el caso inglés pues hay todo un marco de convenio informativo que le permite a la policía acceder a informaciones vitales para avanzar en la lucha contra el narcotráfico. General, ya le han notificado a usted a qué hora se cumplirá el traslado del hermano de alias Don Diego hacia Cómbita y bajo qué condiciones? No, pero estamos listos con la logística para hacerlo para darle las garantías de seguridad para verificar básicamente que su estado de salud mejore porque como el país conoció en ese procedimiento cuando él iniciaba una fuga hacia un pequeño riachuelo pues se guinzó se luxó un tobillo queremos darle a él todas las garantías de seguridad médicas para que lo más prontamente se recupere y esté recluido en una cárcel de máxima seguridad como ha dispuesto el juez. ¿Por qué el aporte probatorio entregado por la policía particularmente por la digina a la fiscalía para que ésta emprendiera la imputación de cargos contra Montoya Sánchez se remitió exclusivamente a delitos como la fabricación y porte ilegal de armas y la falsedad en documento público general? Porque estamos hablando básicamente de dos procesos paralelos realmente a él se le ha notificado ya formalmente un requerimiento con fines de extradición de una corte en los Estados Unidos y por otro lado se le imputa el delicto al momento de la flagrancia que fue capturada. Para retomar una pregunta que le hacíamos al principio desde Cali general Diego León Montoya de acuerdo a las investigaciones que ustedes adelantan sigue en territorio nacional y está todavía en esta región limítrofe del valle con el Chocó y Eje Cafetero? Lo que puedo decir Darío es que desde la última semana de diciembre ha habido ha habido una ofensiva en esa región del país básicamente norte del departamento del valle ha habido múltiples señalamientos registros a bienes inmuebles rurales y urbanos de esos cascos urbanos allí en esa zona y la información que tenemos básicamente apunta a eso. General retomamos el diálogo aquí en el máster de la cadena Caracol con sede en la ciudad de Bogotá ¿pudiéramos concluir entonces que lo encontrado hasta el momento es la punta del iceberg? ¿Que tiene que haber muchísimo más dinero escondido encaletado? Pues de haber dinero escondido encaletado yo realmente no me arriesgaría a dar un estimativo o a decir que esto es una mínima o mayor parte de lo que corresponde a esas utilidades del narcotráfico pero pues hay que ser realista hay que pensar que el país a lo largo de los últimos 25 años se convirtió en un exportador y un traficante de cocaína en gran escala y que buena parte de esos dineros tuvieron que regresar al país y quedar representados en billetes como estos que se almacenan en unas bóvedas que realmente tendrían un sentido como paraónico. de usted pudiéramos decir en este momento general Oscar Naranjo director de la Sijín que en este momento es el mejor policía del mundo como se dijo en otra oportunidad del general Serrano hoy en el cuerpo diplomático colombiano? no, no Darío nosotros no tenemos sino un deseo de aceptar nosotros lo que representamos es una institución como la policía y la fuerza pública colombiana que realmente da muestras permanentes de su voluntad de lucha contra esta forma de criminalidad y realmente quienes merecerían un reconocimiento son un puñado de investigadores de unas condiciones que realmente se me hacen sentir muy orgullosos estos días cuando los he visto pasar noches enteras y empatarlas con los días en estas operaciones simplemente gozándose el hecho de darle el resultado del país realmente me he sentido muy orgulloso de los policías que tiene Colombia hablemos de su equipo de ese cuerpo élite que lo acompañó en estas tareas de descubrimiento y desmantelamiento de esas tres caletas con más de 54 millones de dólares general cuántos son qué formación tienen cuánto tiempo llevan trabajando con usted bueno la Vigín Darío es una organización caracterizada por realmente reunir la élite de los investigadores de la Policía Nacional personas con mucha experiencia y capacitación en este caso estamos actuando con una veintena de policías investigadores del grupo de varios grupos de la Vigín hay un componente criminalístico documentólogos grafólogos gente especializada en levantar huellas dactilares fotógrafos judiciales para que estas incautaciones desde el punto de vista criminalístico de la fijación de la preservación de estas pruebas sea impecable y por otro lado un grupo investigativo de campo que realmente se ha ocupado de los controles de las valoraciones para señalar al interior de esa residencia donde hay la mayor probabilidad de encontrar el depósito clandestino la caleta son gente digamos de las máximas calidades varios de ellos comprometidos con la institución a través de un proceso muy riguroso de selección que ha incluido el empleo y el uso de polígrafo realmente un grupo de élite se puede decir que la nueva generación del CONCA después de la desaparición de la muerte de la masacre propinada a sus hombres en Jamundí ahora se adelanta el juicio respectivo general Naranjo hacen parte de esta misma familia Darío realmente es un equipo que se comporta como eso como una gran familia investigativa al servicio de los colombianos general ¿cómo manejar cómo trabajar la tentación por echarle mano al billete o aparte de las caletas encontradas en los operativos como ya sucedió con unos soldados del ejército en el monte? bueno en el caso de la vigilia y de la policía nacional yo tendría que decir que esta organización tiene una larga tradición trayectoria y experiencia en el hallazgo de caletas con dólares recuerdo por ejemplo las caletas encontradas en la fase final de la ofensiva contra Pablo Escobar en Medellín particularmente había una caleta récord que era el hallazgo en Bogotá en un apartamento de 35 millones de los Mejía Múned era de los mellizos y eso nos ha permitido construir unos protocolos realmente que garanticen la transparencia en el procedimiento esos protocolos comienzan realmente porque estas operaciones estén al mando de oficiales superiores es decir tenientes coroneles o coroneles directamente en cada sitio avanzan con la siembra de cámaras de video que registran minuto a minuto las operaciones de búsqueda localización y conteo significa al mismo tiempo la presencia como nos hemos asegurado en este caso del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación y significa que desde el punto de vista procedimental hay una relación permanente directa y estrecha con la Fiscalía General de la Nación a quien damos también nuestro reconocimiento por la participación en este caso ¿Ya habló con el señor Presidente sobre estas tres caletas General Naranjo? Sí Darío mi General Castro lo informó de primera mano y luego el señor Presidente ha estado muy pendiente lo mismo que el señor Ministro ¿De todos los golpes que usted ha dado que han sido numerosos decenas centenares este ha sido el más importante el más significativo? Diría que como el más sorprendente realmente cuando uno cuando uno le menciona en Darío la posibilidad de hallar una caleta con dólares tengo que decir que de 100 casos uno resulta positivo los otros son invenciones o ilusiones y aquí realmente cuando hemos avanzado en la valoración de cada sitio y encontramos que evidentemente resulta positivo que nos tardamos horas buscando y además tengo que decirlo ayer literalmente destruimos la placa del piso de una habitación donde vio negativo cuando eso da negativo entonces uno empieza a sentir un cierto desconsuelo rompimos la de la otra habitación y vio positivo esos picos de ansiedad realmente yo hacía mucho rato no los experimentaba y y por eso hay un aprendizaje también en este caso claro ustedes iban a la fija cuando empezaron general naranjo sabían lo que se pudiera encontrar usted se lo imaginaba acaso no no tengo que decir que que yo no pensé que los narcotraficantes constituyeran depósitos caletas con sumas tan elevadas es decir no pensaba en caletas de dos tres millones de dólares en una especie de cajas menores o de reserva pero cuando uno como en el día de ayer encuentra dos sitios donde hay de a dieciocho millones de dólares en cada uno realmente no se lo alcanza a imaginar no se lo imagina cualquiera Gabriel García Márquez siempre dijo que cuando le preguntaban sobre todo periodistas del extranjero que de donde sacaba sus historias y sus relatos y sus cuentos y él decía es que en Colombia la realidad supera la ficción a quien se le puede ocurrir en cualquier país del mundo General Naranjo que hayan caletados más de 50 millones de dólares en tres residencias distintas en tres sectores de la ciudad de Cali producto de la actividad ilícita y criminal son 120 mil millones de pesos mal contados que cosa tan impresionante pues para ustedes para todos sus hombres de la Dijín para ese Comca para ese cuerpo élite que está trabajando con tanta transparencia honestidad dedicación siguiendo las pautas del señor presidente y de la Policía Nacional nuestras más sinceras felicitaciones General Oscar Naranjo